Los momentos que vivís bien, sé que no sabías lo que dices que estás a la vida con el cristal, que estás ayer, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años La vida es la vida, que estás a los años Gracias por ver el video.